Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiplot TK. Ayer os traje una Temur Reclamation y hoy le hemos dado vueltas al asunto. Y os traigo otra Temur, pero en este caso es una Temur de aventuras. O sea, es decir, un mazo súper original y muy extraño y con cartas que no se ven habitualmente. Las cartas de las que estoy hablando fundamentalmente es esta de aquí, huir a las tierras salvajes. Es un conjuro que cuesta 5, exilas las 5 primeras cartas del todo de tu biblioteca y puedes jugarlas hasta el final de tu próximo turno. Además, te permite jugar una tierra adicional. Es un mazo que tiene mucho rampeo. Esta carta para empezar es de rampeo y luego los gigantes tallos de habichueras también son de rampeo. Es decir, que pueden poner más tierras en juego. Además de que luego esta carta en sí misma es una amenaza al final de la partida. Es decir, un mazo que puede generar mucho, 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 mucho maná. Si lo combinamos con TREVOL DE LA BUENA SUERTE, el gigante, vais a poder poner dos tierras en juego directamente. Además del posadero de extremo duro, el grupo de música que mucha gente dice... ¿Por qué dices extremo duro? Extremo duro es un grupo de música muy famoso en España, que es de Extremadura, que es una tierra de España. Bueno, el caso es que el posadero extremo duro tiene mucha sinergia con el mazo, lógicamente, porque casi todo lo que llamamos son aventuras, así que vamos a poder robar cartas extras. Además, esta es la razón por llevar azul, ¿vale? O sea, es decir, llevas azul fundamentalmente por hadas de los deseos que te permiten acceder a tu banquillo. Ahora comentamos el banquillo. Y además también el ladronzor atrevido, que es subir varios permanentes a la mano del rival. Está guay gracias al TREVOL DE LA BUENA SUERTE. O robar cartas extra gracias al poder ser extremo duro. O sea, es un mazo lleno de múltiples sinergias. La única carta que digo que me choca bastante es huir a las tierras salvajes, pero bueno, el mazo no lo he creado yo. Así que vamos a probarlo y vamos a ver qué tal le funciona al creador, ¿no? Luego además lleva aquí una copia random de espiral de crecimiento, ¿vale? Para acelerarnos un poquito más si cabe en cuanto a las tierras y todo eso. Y luego obviamente si llevas rojo y es de aventuras, pues gigante de aplastabuesos. Gigante de aplastabuesos, perdón. Y si llevas verde y es de aventuras, pues bestia enamoradiza que son buenas criaturas para el beatdown, ¿no? Para atacar con poder al rival. Además también hay huequecito para una copia random de Nisa. Y claro, llevando las cuatro hadas de los deseos, pues tienes que tener un buen banquillo. El mazo en el banquillo lleva un negar. Bueno, lleva una de cada básicamente pues para defenderte diferentes amenazas. Negar para contrastar hechizos que no sean criatura. Arrojar, si tienes un gigante... O sea, a ver, es decir, esto es una bala de plata. Más que una bala de plata digamos que se puede convertir en una win condition, sería más correcto. Si tienes un gigante que pega de diez porque tienes diez tierras, te puedes buscar con la de los deseos en arrojar y a lo mejor ganas la partida directamente, ¿no? Por eso hay una espiral de lava para defendernos de criaturas. Regresar a la naturaleza contra encantamientos, artefactos, ¿vale? O exiliar alguna carta de algún cementerio. Fundamentalmente es contra... Contrafuegos de la invención, ¿no? Obviamente. Un catalejo hechizado, lo mismo, para quitarnos alguna... Por ejemplo, algún Plains Walker o alguna cosa por el estilo. Más counters. Aquí lleva tres copias, por tanto se pueden meter alguna más de base y dejar una de banquillo. Barrido de llamas para defendernos de criaturas. Tamillo, para lo que pueda hacer falta. Chandra, celebración planar, expansión, explosion. Y manipulación masiva. Bueno, un poco de todo, ¿vale? Juntar cuatro azules va a ser complicado, pero se puede hacer gracias a los gigantes tallos de habichuelas. Entonces ya diréis, es un mazo de rampeo, es un mazo de aventuras y es un mazo agresivo, por otro lado. Pues se puede ser muy agresivo, ¿no? Tiene un poco de todo. Tienes esta opción de buscarte cartas del banquillo en Best Top 1, ¿vale? O sea, vamos a poner en Best Top 1 precisamente por eso, porque es especialmente bueno. Y luego, bueno, luego todo el pack de tierras Temur, azul, verde, rojas que tenemos a nuestra disposición. Predirectas son las que entran enderezadas, dos de las que entran giradas y un par de pasajes de leyendas para buscarnos tierras básicas. Os dejaré, como siempre, en la descripción del vídeo, el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y yo creo que es un mazo súper interesante. Vamos a ver qué tal se nos da. Lo vamos a jugar en partida amistosa, ¿de acuerdo? Porque es un mazo que no he jugado nunca. Lo vamos a jugar por primera vez. Lo he visto por ahí como una posible opción de mazo para estándar, como un mazo que podría hacer algo. Y vamos a ver qué tal funciona. Ya digo, esa carta en particular, el conjuro que cuesta 5, me parece que es la carta que menos me encaja de toda la estrategia. Pero vamos a ver si funciona y a ver a quién podemos ganar con este mazo. Venga, vamos a jugar unas partidillas. Y bueno, pues tenemos una mano inicial que me la voy a quedar. Me la voy a quedar porque tenemos, si es un mazo agresivo, tenemos 3 removals. Y si no es un mazo agresivo, si es un mazo de control, bueno, pues al menos tenemos buenas criaturas en mano, ¿no? Así que vamos a probarlo. Lo bueno es que tenemos los 3 colores, ¿vale? Azul, rojo, verde, justo además. Isla, montaña, bosque. Mira que llevas pocas tierras básicas. Y nos han salido los 3 colores con 3 tierras básicas. Así que vamos a disfrutarlas. Vale, el oponente está decidiendo si se queda la mano o no se la queda. Nosotros sí nos la quedamos. Voy a salir con la montaña. La isla es el último que le vamos a enseñar para que no sepa que tenemos cartas azules. Uy, esta carta, o sea, es decir, esto ya nos da la pista de que es un mazo de low cost, o sea, un mazo budget. Porque nadie lleva en un mazo Rack 2 estas tierras. Todavía no hay un mazo de control. O bueno, a lo mejor es un mazo de portales. Ojo, a ver. A ver si juega un segundo portal. Estaría guay porque el mazo de portales está totalmente desaparecido. O sea, nada, es una Rack 2 a la cual le faltan cartas. O, bueno, no tiene por qué faltarle cartas obligatoriamente. A lo mejor nuestro oponente... Vamos a matarlo. A lo mejor nuestro oponente ha elegido llevar más tierras dobles rojas negras para mejorar la base de mana. Puede ser también, ¿eh? Puede ser que no sea budget. Vamos a verlo. De momento es un Rack 2 probablemente de caballeros porque las dos primeras cartas que hemos visto son caballeros. Voy a buscar tierra básica. Creo que llevamos más bosques, sí. Ah, no, llevamos bastante tierra básica. Se voy a pensar que llevamos menos. Ponemos el 1-1. Aprovechamos un poquito el turno y ya veremos el siguiente turno. No me quería quedar atascado de mana. Fijaos que tenemos cuatro cartas en mano y otras tres que no están en mano pero como si lo estuviesen porque las podemos jugar cuando queramos. Ah, se nos ha escapado. Ahora aguanta cuatro. ¡Ay, Dios! Ahora aguanta cuatro y no vamos a poder usar el gigante a presta huesos. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida es dura. Monigotes. Vamos a ver. Vale, una tiorecita. Nos viene guay. No está mal. No está mal. De hecho creo que está bastante bien. Ahora que lo pienso. Nos lo vamos a quedar. Nos lo vamos a quedar. Y vamos a meter un 5-5 en mesa, ¿no? Ahora que podemos. Como no pienso bloquear de momento con el 1-1. Simplemente damos la cart y listo. Y ahora veremos qué hacemos con este segador de medianoche. Porque podemos... Segador de medianoche. Porque podemos esperar a nuestro turno. Subírselo a la mano. Y comer a nosotros cinco daño. O bueno, simplemente podemos bloquearlo. Ahora veremos. Vale, me parece que bloquearlo no lo vamos a bloquear. O sea que vamos a bajar a 10 de vida. Pero bueno, solo vamos a subir a la mano. Le vamos a causar bastantes molestias a partir de aquí. Vamos simplemente a atacar. Y creo que vamos a jugar al gigante aplasta huesos. Que incluso podemos usarlo para bloquear su segador de medianoche. Perdón, no he quitado las notificaciones. Por bueno, muchas gracias a Jaime Borrell por hacerse suscriptor. Voy a quitar las notificaciones, perdón. Vale, he jugado a un caballero de la medianoche. Perfecto. Digo, caballero de la legión de Eva, ¿no? He mezclado los dos nombres. Y nos tira una justa con el segador de medianoche. Que es la peor jugada que podría haber hecho. Porque se lo subimos a la mano. Así que la justa falla. Y no nos hace el daño. Ha perdido la carta. Ha perdido todo el maná. Ha perdido el turno, básicamente. Y nuestra criatura ha sobrevivido. Bien, 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 bien. Creo que es un ataque que nos merece la pena. Si quiere hacer el intercambio, me vale el intercambio. Vale, no bloquea. Nosotros sí podemos bloquear. Venga, ponemos con el posadero de extremo duro. Y aquí tenemos varias opciones. La verdad es que veo que... Como que me falta maná para poder hacer todo. Querría hacer esto, querría hacer esto. Pero... Tengo otras cosas que hacer antes. ¿Esto es siempre que lances? Sí, es siempre que lances. Así que no puedo esperar a lanzar el adoranzero atrevido a final del turno. Quizás sea mejor opción. Venga, vamos a hacerlo así. O sea, no puede matarnos el token 1-1. Y además hinchar al caballero de la legión de Ébano. Así que bueno, haremos simplemente un chumblock. Para que no nos meta de 6. Que es... Ojo, solamente nos quedan 10 vidas. No me quiero confiar. Vale, ahí viene el segador. No hay problema. Vamos a hecho un bloquear. Sin problema. Y vamos a jugar el adoranzero atrevido. Con el cual robamos carta. Y luego en nuestro turno matamos el segador. Que es el bloqueador que tiene. Es más, matamos los dos. Con los dos... Ah, no. Esto no lo ha jugado. Ha hecho el trenar vida de uno. Vale. Perfecto. Vale, otra tierra. Nos va a venir bien, supongo. Y como decía, yo creo que aquí lo más inteligente es matar esto. Roba carta, pierde vida. Voy a buscar una montaña. Perfecto. Jugamos el gigante aplasta huesos. Robamos carta. Vale. Y supongo que atacar con todo. Le dejamos a uno. No creo que nos pueda matar. Pero como es lo mismo dejarle a uno que a dos, le dejamos a dos. O sea, es lo mismo porque, bueno, le hacemos dos daños a la con el gigante aplasta huesos. Bueno, pues su mazo era una Rack 2 de caballeros. Es un mazo bueno en principio. Quizás... A ver, le ha salido lo que le tiene que salir. Lo que pasa es que esta Temur me está gustando bastante porque al ser azul, roja, verde, como que tienes un poco una respuesta o una solución a cada posible circunstancia del juego, ¿no? Tienes para subir permanentes, tienes para matar criaturas pequeñas, tienes aceleración de mana y además tienes recursividad con el banquillo. Lo único que he visto yo aquí es que me he quedado un poco justito de tierra. A ver, obviamente, pues aquí vamos a bloquear con la que queráis. Con esta misma, vale. Lo que vamos con esa. Vale, le da vínculo vital, lo cual no está mal. Gana 5, sube a 7, pegamos 4 y 3, 7 y 1, 8. Así que igualmente hemos ganado. Le matamos el 3, 1 y atacamos con todo y game over. Por un momento he pensado, espera, tiene 2 rojos, me va a hacer un filoascua y me gana. No, no, no tenía mana suficiente para el filoascua porque como solamente estaba atacando con una criatura, el filoascua costaba 5. ¡Eh! Me ha gustado, me ha gustado, me ha dado buena sensación el mazo. Vamos a hacernos otra partidilla, venga, va. Me ha gustado bastante. Ya digo que me ha faltado como más mana para poder hacer todas las cosas que podíamos hacer porque podemos hacer un montón de cosas. Pensad que además cuando jugamos el hada para coger cartas del banquillo puedes jugar todavía más cartas. Es decir, necesitabas aún más mana, ¿no? Vale, esta mano está bastante bien. Tenemos la curvita. Tenemos turno 1, turno 2 y turno 3. Cualquiera de las 3 cartas. Vale, o sea, está bien en cuanto a curva el mazo. Me está gustando ese aspecto. Pero no me convence mucho hacer esto de turno 1 porque si jugamos esto en el tercer turno con tierra girada me va a fastidiar bastante. ¿Qué hacemos? ¿Nos la jugamos a ver si robamos la cuarta tierra enderezada? Es que la mano está bastante chula. Me la voy a quedar igualmente. Venga, va. Y voy a salir pagando dos vidas, ¿eh? A ver si robamos una tercera tierra que entre enderezada y podemos hacer la bestia enamoradiza en el tercer turno. De momento no, pero aún así, como digo, aún así vamos a ver si en los dos siguientes turnos robamos esa carta. Esa tierra enderezada que quiero. Ahora, segundo turno, hacemos trébol. O bueno, si juega una criatura, a lo mejor hacemos gigante aplastabuesos. De momento he buscado un bosque, lo cual evidencia que es un mazo de criaturas probablemente, ¿vale? Es una verde negra seguramente. Nos sigue faltando la segunda... La tercera tira enderezada, perdón. En cualquier caso, el siguiente turno vamos a poder jugar hechizos, ¿vale? Igualmente. Aunque no encontremos esa tercera tierra enderezada. Eso sí, ya si robamos tercera tierra enderezada, pues hemos triunfado. Porque podemos hacer el gigante a bichuelas y la liamos. Paga dos vidas, para, rastro de migajas y supongo que un gato, ¿no? Ah, qué pena. Qué pena, penita, pena. No hemos robado esa tierra que necesitamos a vida o muerte. Así que nada, pasaremos turno. Supongo que vamos a hacer el gigante tallar de bichuelas. Digo, joder, madre mía. No tenía nada con los nombres. Gigante aplastabuesos. Haga él lo que haga. Incluso haciendo eso. Se va a poner muy pesadito, pero tenemos a los deseos y ahora mismo... No recuerdo exactamente si en el banquillo tenemos algo contra cementerios y ese tipo de cosas. Vamos a hacerle los cuatro daños a él. No le va a matar el gato, porque en respuesta lo sacrifica. No ganamos nada. Venga, vamos a buscar... No sé si bosque... La verdad es que el mazo no lleva nada doble verde, pero sí lleva doble azul. Aún así... Bueno, normalmente queremos jugar más cartas verdes, porque tenemos más cartas verdes en mano. Vale, esta tierra está guay. ¿Qué color nos queremos dejar enderezados? Esto busca las tierras y las pone enderezadas, ojo. Y vamos a hacer dos copias, así que... A ver qué gira. Vale. Vamos a buscar al menos una islita para tener además la segunda. Una islita... Y supongo que un bosquecito. Vale, perfecto. Y ahora pues su gigante aplasta huesos o bestia enamoradiza. La verdad es que ninguna es muy buena en estas circunstancias, porque como tiene el gato, el familiar del caldero, nos va a dar un poquito igual. Así que... Voy a jugar la bestia enamoradiza, que aguanta más. Y si tiene un removal, prefiero que se lo gaste en la bestia enamoradiza antes que en el gigante aplasta huesos. Aunque se lo gastaría, supongo, en el token 1-1 el removal, ¿no? Pero al menos bloquea. No sé, la decisión era un poco compleja. ¿Veis? Se ha gastado el removal, perfecto. Dos vidas más que pierde. Lo malo hará el gato. Ahora empieza ya el círculo vicioso del gatito. Lo que sí tenemos son anti-artefactos en el banquillo, para el horno de la bruja, ¿eh? Tenemos 6 de maná, podríamos coger el peta-artefactos. No sería mala opción. Pero es muy tentador esto, es que quiero probarlo. Vamos a probarlo, vamos a probarlo. Nos hemos dejado el verde enderezado. Vale, perfecto. Podemos jugar dos tiras adicionales este turno. Esa es una buena noticia. Podemos jugar una tira adicional este turno, perdón, quería decir. Voy a pagar vida, de momento al menos una vidilla. Vamos a jugar a dos tierras, pagamos dos vidas, las ponemos enderezadas. Y aquí, pues bueno, tenemos diferentes opciones. Creo que jugar esto como criatura, dado que tenemos otra en mano y no la estamos usando. O incluso la donzó atrevido y subirle dos permanentes a la mano, también podría ser gracioso. No, porque fallaría seguramente el hechizo. La verdad es que no es una decisión sencilla ahora mismo. Vamos a poner tokens. Vale, hace lo del gato. Podríamos haber hecho en respuesta el ladrón zóra atrevido, que lo vamos a hacer igualmente. Vamos a hacerlo, vamos a aprovecharlo. Aunque podemos esperar a nuestro turno hacer esto, ¿verdad? Va, pues venga, pues pasamos. Esperamos a nuestro turno porque es hasta el final de nuestro turno. Vamos a hacer el ladrón zóra atrevido, subirle dos permanentes a la mano. Bueno, pues por ejemplo, podemos subir este token de comida y el propio horno. No ganamos mucho. Vamos a dejárselo resolver. Vale. No ha devuelto el gato al juego. Lo hace ahora, sacrificando un token de comida. No, es que no ganamos mucho subiendo los permanentes a la mano. Vamos a hacerlo, vamos a dejarlo hacerlo. Vamos a esperar a saber qué es lo que hace él. ¡Uh! Un corbol. Está complicado. O sea, si me estoy complicando, yo solo creo la partida. Vale, dos hornos. Eso está guay. Ya tenemos dos buenos objetivos. Vamos a ver si ataca y gana dos vidillas. Efectivamente, ataca para ganar dos vidillas. Se le voy a devolver a la mano. Y con la copia le vamos a subir a la mano. Pues no sé si incluso nos merece la pena subirle el token de comida. O un horno. Vamos a subirle un horno. No va a poder volver a jugar, pero bueno. Podemos subir el token de comida. Quizás habría sido más inteligente. Vale, las cartas que están con el halo dorado son las cartas... Ojo, ya no sé cuáles son exiliadas con esto. Y cuáles no. Tenemos ese pequeño problema. Bueno, vamos a atacar. Él va a devolver el gato al juego. Ya no sé cuáles están exiliadas y cuáles no. Con una carta o con otra. Y no sé si es culpa mía o es culpa de Magic Arena. El no saberlo. Vamos a ver cuánto bloquea. Vale, ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a buscar el catalejo, yo creo. Vamos a buscar un catalejo, eso seguro. Tendríamos que haberlo hecho antes, quizás, incluso. Una va a ser para el catalejo. Y la otra, ¿con qué podemos...? La verdad es que podemos simplemente buscarnos un Removile. Oh, bueno, una manipulación masiva también puede estar graciosa. ¿Cuál manipulación masiva? Que tenemos mana suficiente. Voy a jugar tierra girada. Voy a jugar el catalejo. Vale, y vuelve el gato. Supongo que lo suyo es quitarle el... La habilidad del horno, supongo. Sí, yo creo que es lo más inteligente. Tenemos, por cierto, 8 de mana, con lo cual le podemos quitar a dos criaturas con la manipulación masiva. Vamos a decir... El horno de la bruja. Tiene token de comida y va a poner otro token de comida, o sea, lo puedo hacer lo del gato. Pero bueno. Y de estas cartas... No sé cuál es la que está exil... Es que esto es un desastre. ¿Cuál está exilada con el huir a las tierras salvajes? ¿Ves? Esta no. Pues jugamos esto como criatura para poder bloquear y listo. Venga, va. Así que todas estas están de aventuras. Están de aventuras de haberlas jugado previamente. Vale, ya estoy un poco más situado porque vaya tela. Ahora, si juega a criaturas, se las podemos quitar con la manipulación masiva. Incluso le podemos quitar el gato. Porque a los solos no puedo usarlos. Vale, vale. O sea, tenemos la partida controlada. No sé exactamente. A lo mejor vosotros si os habéis dado cuenta. Creo que las que tenían el librito, ¿no? Las que tenían el librito. Estaban de aventuras y las que no, no. ¿No? Supongo, ¿no? Pero no me ha quedado nada. Claro, habría preferido que hubiese estado separadas en dos secciones claramente diferenciadas. Igual que la mano está separada por este hueco de estas otras cuatro cartas. Me ha dado un jaleo. Qué complicación. Este mazo es muy bueno. Me está gustando. Es un poco lioso. Y tiene mucho peso, mucho, mucho, mucho peso de maná. Es un mazo muy pesado. Y nos mata eso. Solamente para hacernos tres daños. Estoy utilizando un pelín justitos de vidas. Pero no es el fin del mundo. En absoluto. Porque además ahora vamos a jugar a dos criaturas. O tres. Tenemos nueve de maná, por cierto. Nueve. No gira su bicho. Ah, esto es un muy buen robo. De hecho lo voy a... Bueno, voy a atacar primero. Que él no sepa lo que vamos a jugar. Pues para ser la primera vez... El mazo es complicado, ¿eh? Es que tiene muchas, muchas opciones todo el rato. Supongo que una bestia me moraliza. Está guay. Uh, supongo que otro posadero de extremo duro también está guay. Así que lo vamos a acompañar de un gigante aplasta huesos. Y robamos dos cartitas. Y no voy a pagar más vidas, obviamente. Que estamos un pelín justitos. Jugamos tierra girada. Pasamos turno. Y a ver qué es lo que juega él. Sabe que tenemos la manipulación masiva. Así que... Por eso no está jugando las criaturas buenas de la mano. Y a lo mejor incluso... Mira el corvo de vale. Sacrificará el gato. Ah, no. Sacrifica un horno. Es raro. Yo habría sacrificado el gato para devolverle el juego con los tokens de comida que tiene. Y ganar un poquito de vidas. Y juega otro gato. Uh, pues viendo eso nos habría dejado muy justitos de vidas. Y concede. Teníamos 10 de maná. Yo lo que estaba pensando es hacer el hada y buscarme el conjuro este. Que cuesta 7. ¿Cómo se llama? El conjuro verde que puedes ganar 4 vidas. Vale, 4 veces, ¿no? Vamos a jugar una partida más, ¿no? Que al final hemos jugado muy despacito. Vamos a gastar este tokencito de aquí. Yo creo que merece la pena echar otra partida, ¿no? Me ha gustado mucho el mazo. Lo estoy disfrutando bastante. Así que... Me está sorprendiendo. Me está sorprendiendo gratamente. Vamos a echar una partidita más. Se ha hecho muy larga esta partida. Lo siento. Y me he liado bastante con el tema del conjuro. De coste 5, que muestra es 5 cartas. Vamos a ver. Jugamos contra Dacón. O Dacón, según queráis decirlo. Esta mano es muy buena. Supongo que saliendo él... Pero bueno. Jugamos a jugar de primer turno la bestia enamoradiza. Y de segundo turno quizás el posadero. Ahora veremos. Depende de lo que él haga. Una isla. Lo digo porque si tiene un removal no quiero exponer el posadero de primeras, ¿vale? Puede pensar que es una mono verde la nuestra, ¿vale? Saliendo de bosque y token de bestia enamoradiza. Vale. Es una... Una esprestax o una espera secas. Una de las dos cosas. Nunca lo sabremos. Bueno, sí, lo sabremos en breve. Verde azul o roja verde. De momento el color rojo no lo necesitamos, así que... Juguemos el color azul. Ataquemos. Lo malo es que lleva cuatro iras de calla, ¿de acuerdo? Pero bueno. Creo que aún así paga dos vidas. Juramento de calla. Ah, me lo temía, me lo temía. Nos mata el posadero. Sí, es probable que él a continuación haga una ira de calla. O nos mate el 1-1, que nos hace el mismo daño. Pero bueno. En cualquier caso, necesita tener esas cartas. Si no las tiene, se va a comer seis el siguiente turno. Vamos a ver qué es lo que hace. Ira de calla no puede jugar porque tiene una isla, ¿vale? Corrijo. No puede jugar ira de calla con una isla en juego. Espero que no tenga otro juramento de calla porque se hace muy pesado que ganen tantas vidas. Vale, eso me vale. Tenemos cartas muy buenas en mano. Nos va a quitar la de los deseos. O el gigante. El gigante, seguramente. Yo quitaría el gigante. Nos quita el ladronzuelo atrevido. Justo la única que no pensé que nos fuese a quitar. Venga, vamos a buscar tierra. Tenemos solamente un generador azul. Ya tenemos dos. Da un poco igual lo que busquemos. Vamos a guardar la segunda montaña por si acaso. Que nos va a costar tenerlas. Y metemos de seis. Vale, cinco de maná. Aquí ya él ya puede hacer muchas cosas. Así que... Segundo juramento de calla. No sé si en el banquillo tenemos algo que ponga tokens 1-1. Podría ser. En cualquier caso, creo que voy a hacer la de los deseos. Vale, es una express tax. Vale, por fin ya sabemos a qué nos enfrentamos porque no lo tenía nada claro. O creo que vamos a hacer esto. Esto puede ser mucho más divertido. Juego tierra antes. Para que me deje rojo, verde, enderezado. Pues si vamos a alguna criatura verde. Incluso es mejor verde-azul. Porque podemos jugar una tierra... Vale, bien. Podemos jugar tierra adicional. Vamos a jugar una tierra girada porque no voy a jugar esto como criatura. No tiene sentido. Vale, perfecto. Pues el siguiente turno veremos. Estas dos... Las he jugado antes... Ya estoy otra vez igual. No. Una de estas es la que nos ha salido ahora. Y la otra es la que tenemos exilidad para aventuras. ¿Veis cómo no queda claro? No queda claro. Creo que son... Estas cuatro cartas de la derecha las que podemos jugar ahora. Entonces... Podemos hacer esto. Buscamos tierra. Tierra verde. Vale. Podemos hacer esto. Sé que es muy forzado. Pero bueno, tampoco pasa nada. Voy a jugar tierra girada. Vale. Y podemos jugar una segunda tierra girada. ¿Qué va a ser esa? Vale. Seguimos sin poder atacar. Él sí nos puede atacar. Tenemos... Ah, no. Todavía no puede atacarnos con la gárgola. Tenemos que tener siete cartas en el cementerio. Esta elección es un poco rara, pero es artefacto. Una Liliana. Esa Liliana no nos gusta nada. Vamos a quitármela de en medio, ¿vale? O sea, es lo primero que vamos a hacer. Voy a usar... Esta hada. Deseo concedido. Se llama la parte de conjuro. Y vamos a buscarnos una respuesta contra esa Liliana. Ojo. Manipulación masiva puede estar divertida. Lo más seguro sería el catarejo de hechizado, ¿vale? Tenemos dos y tres, cinco y uno, seis. Le podemos quitar la Liliana tal cual con la manipulación masiva. Tenemos cuatro azules. Nos falta un mana azul, pero no hemos jugado tierra, ¿verdad? Podemos jugar esta tierra y sacar mana azul, ¿verdad? Me voy a coger la manipulación masiva y le quitamos la Liliana, que va a ser más divertido. Vamos tierra de turno, efectivamente. Buscamos una isla. Me podría esperar un turno más. Para hacer manipulación masiva de dos. Pero... Si justo roba un quitacarta, si me quita esa manipulación masiva de la mano, la hemos liado. Aquí le hemos hecho la 13-14, pero bien. Cada juego sacrifica dos criaturas, puede estar gracioso. Robamos una carta. Venga, va. Creo que puede estar gracioso. Robamos carta, él pierde sus dos criaturas. Ah, bien, bien hecho. Se nos ha ido una carta exiliada al final. Bueno, no sé a cuáles no hemos jugado realmente, sinceramente. Una pena que no esté bien separado el... A ver si me aprendo los nombres. Huir de las tierras... Huir a las tierras salvajes. ¿Qué hago con estos nombres? Pues como que... Creo que está ganado esto, ¿no? No voy a jugar más. Vamos a pasar el turno. Le quedan 16. Somos letales, porque pegamos 14 y 2-16. Vamos a hacer eso, porque es que si no nos lo va a matar. Y de hecho, incluso... Nada más. No le voy a subir nada a la mano. Nos va a quitar el atoranzuelo, supongo. O no, volada de los deseos. Bueno, es que le da igual. Supongo que la de los deseos nos va a quitar. Sí, correcto. Le queda una carta en mano. Ojo, este mazo mola muchísimo. Este mazo es para rankear, ¿eh? No lo estoy jugando en ranked, pero ahora que le he pillado ya un poquito la gracia... Es un mazo para rankear. Un mazo muy guapo. Muy guapo. Muy bueno. Me ha gustado mucho. Muy divertido. Muy versátil. Me lía un poco. No es un mazo fácil, ¿eh? Porque tienes muchas cosas. Sobre todo la primera vez que lo juegas. Le empieza a ver más sentido a las cartas. Yo creo que se puede pulir y mejorar todavía un poquitito, ¿no? Bueno, una pasada de mazo. O sea, ya sabéis, en la descripción del vídeo os dejo el listado completo para que lo podáis probar. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.